español entrevista oral los viajes número uno a dónde te gusta ir para las vacaciones cuál es la mejor ciudad que has visitado número 2 has hecho un viaje a algún país internacional si dices sí qué países si dices no a dónde quieres ir en el futuro número 3 qué tipo de alojamiento tienes normalmente cuando viajas número 4 cuáles son tus actividades favoritas cuando vas a una ciudad nueva número 5 te gusta ir a lugares turísticos cuál es un lugar turístico que has visitado o que has visto